Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo Parques y Jardines en Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Para conseguir el trofeo tendremos que derrotar a 30 enemigos convertidos en arbustos. Lo que tendremos que hacer es avanzar en el juego hasta llegar al planeta Sargasso, que es el segundo. Desde este punto podremos comprar el arma podadora por 4000 tornillos y si queremos podemos mejorarla aunque no es necesario. Una vez que tengamos el arma vamos a una zona con enemigos infinitos como la del lugar de impacto de este planeta. Al usar el arma contra los enemigos se convertirán en arbustos y tendremos que acabar con ellos antes de que vuelvan a ser normales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!